Entonces vayamos a la evolución. Entonces ellos dijeron esto. Esto podríamos decir que son los diagnósticos de una manera más ordenada. Puede ser un T, pero más alejado. Y este es el EKG. Miren, el EKG se lo hicieron a las 5 horas y 40 minutos. O sea, no se lo hicieron rápido. Ustedes dirían, ¿qué es normal o anormal? Si es anormal, ¿cuál es la anormalidad? Se ha ido mi señal porque todos se han quedado inmóviles. A ver, creo yo que esto es un déficit, ¿no? El tema de lectura de, digamos, sistemática de EKGs. Pero cuando estamos en emergencia, eso queda un poco relegado. Lo que debo yo en un EKG, en alguien que sospecho infarto, es buscar las anormalidades que me sugieran infarto. ¿Cuáles son esas anormalidades? No vean el EKG. QT, QT. Q, ¿no? Onda Q. ST, QT, Q, onda Q, ¿qué más? Ausencia de onda T. No, ausencia de onda T no es hallazgo de un infarto. ¿La onda T invertida? Alteración de la onda T, exacto. No solamente onda T invertida, sino puede estar aplanada. ¿Qué es lo que se ve acá, no? Acá no hay onda T. No es invertida, pero está aplanada, por lo menos. Eso no es normal. Eso no es normal. Y de todas maneras, eso se ve con el eje, pero acá el eje debe ser positivo y acá es negativo. Y vamos a ver precordiales. Ahí están los hallazgos mayores. ¿Qué anormalidades hay en el...? Porque definitivamente no es normal este EKG. Pero, obviamente, si alguien no sabe ver EKGs, o lo único que buscaba era ST elevado, definitivamente acá no hay ST elevado. Eso no quiere decir que el EKG sea normal. ¿Qué anormalidades hay acá? La Q profunda. La Q profunda. La Q profunda. ¿Q patológica? ¿Cuál es la Q patológica? En B2 no hay... Eso no es Q. ¿Eso qué onda es? La Q es la primera negativa, ¿no? La única Q que hay acá puede ser esta pequeñísima o esta de acá. Después en la demás no hay, ¿no? Y después viene R y después viene S, ¿no? Esta es una S profunda. La S profunda sí es una anormalidad, por ejemplo. ¿Qué sugiere esa S profunda? Hipertrofia, dependiendo de... Hipertrofia de ventrículo, ¿no? Sóculos. ¿Qué más? Ya. ¿Qué otra anormalidad hay? Hay un ST elevado en B2. ¿Cómo defines un ST elevado? Eran dos milímetros. Depende de la derivación. Me parece que de B1 a B... O sea, de B1 a B4 tienes que tener dos milímetros. No, o sea, no puedes decir que hay ST disminuido. O sea, hay depresión o elevación del ST acá en ninguno. O sea, yo lo que me acuerdo es que se buscan la isoeléctrica y se ve si hay por encima o por debajo. En B4 sí se ve que el ST está por debajo. B4. ST está por debajo. Parece, ¿no? Sí, acá está el basal. Si haces una isoeléctrica... Y acá está bajo, ¿no? Podría ser un infra de nivel, por ejemplo. Pero es 1, pero es un cuadradito. Y para B4, B5, tiene que ser mucho más. Acá está el basal y acá hay una leve disminución. No es mucho, pero no es normal. ¿Alguna otra anormalidad? Nuevamente, hablamos de anormalidades. Cosas que no son normales. Ah, esto de la elevación del ST más parece un punto J elevado, que es distinto, ¿no? Porque el ST está casi normal, ¿no? Realmente un ST elevado es medio convexo. Y esto no es así, ¿no? Y acá es diferente, por ejemplo, ¿no? Está casi igual, ¿no? En el mismo nivel. Entonces puede ser que se haya movido también, ¿no? En ese momento la paciente. Por eso es que siempre se dice, por lo menos, en dos derivaciones, por lo menos. Y en B4 y B5 sí se puede decir, a pesar que también está movido, porque el basal baja, que sí hay un poco de disminución, pero no es significativa. Pero no es normal igual. ¿Alguna otra anormalidad? O sea, la onda T, la T, B2 y B3 es muy puntuda, muy simétrica. Eso es relativo y eso va más porque la anormalidad más llamativa. Es decir, que es normalmente de B1 a B6, ¿qué debe haber? Y sobre todo en una hipertrofia ventrículo izquierda. O sea, la onda va a hacerse más positiva conforme vamos de B1 a B6. Claro, va a hacerse más positiva, ¿no? Y acá la justa se está haciendo positiva acá, ¿no? Y de B2 a B3 casi no hay ningún crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa esto? Que la onda R no aumente de tamaño como debería. La progresión, ¿no? Claro, no hay progresión adecuada de la onda R. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no aumenta? Hipertrofia ventricular izquierda. No, al contrario. Una hipertrofia ventricular izquierda aumenta mayormente. Entonces, ¿sería derecha en este caso? No. Bueno, por lo menos hay una desviación desde el eje. Bueno, pero el eje lo vemos en extremidades. A ver, ¿por qué aumenta la onda R cuando yo voy yendo hacia la izquierda? Porque se va acercando hacia B6. O sea, la dirección del impulso eléctrico se acerca hacia B6. Claro, ¿no? Y cuando hay hipertrofia ventrícula izquierda, el miocardio es grueso y por lo tanto demora más en pasar. Y tiene mayor tamaño. Por eso es el zócoló. Es una dilatación. Pero, ¿qué ocurre si es que no encuentro eso? ¿Qué significa? ¿Hay dilatación de cavidades? No necesariamente. Dilatación de cavidades es otra cosa. Tiene que ver con la pared. Si yo espero que esté grande. Hay mucha necrosis. Que hay menos miocardio, ¿no? De lo que yo esperaría. Lo cual significaría que ha habido o hay necrosis, efectivamente. Porque no transmite voltaje. Y eso es un signo, digamos, indirecto, que no se toma en cuenta, de una enfermedad coronaria crónica. Además de las ondas Q, ¿no? Y al final eso es lo que significa... ¿Es B2 y B3 son patológicas? No. O sea, Q patológica no era cuando la Q era más de dos tercios. O sea, representaba... ¿Y ahí cuánto? Acá es más de dos tercios. A ver, ¿para ti cuál es la Q? ¿Y estás cometiendo el mismo, digamos, inexactitud de... Ya, claro, la Q es la primera depresión. Ya, ok. Claro. Entonces, y por eso hay Q, ¿no? Porque se amputa completamente la R. No hay, ¿no? O sea, no transmite ya ese voltaje. En este caso, si obviamente la paciente avanza su infarto, que probablemente lo tenga, se van a hacer Q, ¿no? Se van a hacer una QS probablemente, ¿no? Pues la idea es no llegar a eso, ¿no? Pero definitivamente este KG no es normal. Y el otro tema que no he mencionado y no se han percatado es el tema de la onda T acá, ¿no? También es negativa, ¿no? Y acá es bifásica, ¿no? No es normal tampoco eso. Este KG definitivamente no es normal. Y tiene varios hallazgos de isquemia, ¿no? Una es las ondas T aplanadas o negativas. Acá es claro, ¿no? Pero en la otra no es, es plana por lo menos. Y eso no es normal. Y acá también es negativa, ¿no? Doctor, la onda T debe seguir a la R en las derivadas, ¿no? No, siempre es positivo, ¿no? Pero en AVR no es negativa. Ah, bueno, excepto en AVR todas las ondas son negativas. Al revés, en espejo. No, pero si acá tú encuentras una, por ejemplo, acá, ¿no? O sea, la onda T siempre debe ser positiva, ¿no? No, inclusive acá también. Siempre debe ser positiva, por más que acá la encuentres en negativo. O sea, acá lo único que te indica es que el eje está desviado a la derecha. Pero la T siempre debe ser positiva. Salvo, nuevamente, AVR. AVR. Entonces, estos son signos de isquemia. La paciente tiene signos de isquemia. Y cuando ya va avanzando a injuria, pero todavía es reversible, ya aparece el infra o el supradesnivel. Hasta ahí puede ser algo. Pero si ya aparece la onda Q patológica, más del 25% de la R en... Y son así, ¿no? Es la primera negativa. Entonces, ahí ya hay necrosis y no se puede hacer mayor cosa, ¿no? Pero miren, hay una característica también, lo que se llama muescas o empastamientos en la rama ascendente o descendente de la Q, que es esto, ¿no? Ok, entonces la conclusión sería que hay hipertrofia ventrícula, T negativa, si hay pobre progresión de onda R de B1 a B3. Entonces, no es un EKG normal. Entonces, viene un SICOR a definir las cosas, ¿no? Pero miren a qué hora viene, 12 horas después del ingreso. Pero bueno, vinieron. Y miren, a pesar que había orinado un litro, todavía tenía injuicación yugular. O sea, la paciente siempre tuvo injuicación yugular. Todavía tiene crépitus, pero ya efectivamente solo en bases. El edema ha bajado de tres cruces a dos cruces. El EKG lo describen, pero no concluyen, ¿no? Dicen sobrecarga de ventrícula, hiperdofe de ventrícula y plantean estos diagnósticos que llaman la atención. Bueno, ellos solicitan un plan, un ecocardio, troponina I, que al parecer no le han tomado, un EKG control y una de electrolitos. Y el manejo igual, le agregan amlodipino, le bajan la torrastatina y suspenden aspirina y clopidobrel. Y comentan casi lo mismo, ¿no? Que un paciente con troponina T alta puede ser por falla cardíaca, por lo tanto no considerar, no tiene criterios para considerar SICA. Firmado por asistente de cardiología y R4 de cardiología. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué no? Porque según la cuarta definición, según la cuarta definición de infarto, un paciente con troponinas altas y con clínica debería considerarse un infarto. ¿Cuál es la clínica de este paciente de infarto? ¿Hasta el momento? ¿Cuál es la clínica? O sea, la disnea... ¿La disnea? Sí, la disnea puede haber, pero puede ser por la sensación de esa cardíaca, ¿no? Pero es paciente diabética. Puede ser un infarto filiente. De acuerdo, por eso. ¿Cuál es la clínica? Por eso, según la definición, ¿cuál sería la clínica? No tiene clínica. Pero efectivamente, no por eso no debo pensar en un infarto. ¿De acuerdo? Pero por eso, ¿qué hay allá? O sea, parte de la troponina T, porque acá te están discutiendo, ¿no? De acuerdo, tiene troponina T alta. Pero eso no es por infarto, es por falla cardíaca. Pero tiene otras enzimas también altas, no solamente la troponina. Ya, ok. Pero seguimos en enzimas. Solo por eso nomás... El EKG, el EKG es patológico también. El EKG, claro, ¿no? Tiene un EKG anormal. Pero para ellos no es anormal y por eso le piden un EKG control. Pero miren, ya ha pasado 12 horas del infarto. O del ingreso, ¿no? Si esto es un infarto, se ha aliviado algo probablemente por los diuréticos, pero estamos perdiendo tiempo si realmente es un infarto.